Andamos con la misma tos aquí, don Pedro Chávez y yo, así que cualquier cosa que pase, pues ni modo, ¿no? ¿Cómo estás, Pedro? Se van a propagar aquí para todos los que vengan, pues con tos, pero bien, Fernando, gracias por tu invitación. Pedro Chávez es priista distinguido, como se decía antes, en Pénjamo, Guanajuato. Ha sido alcalde, ha sido diputado local. ¿Ha sido diputado federal también? No, solamente presidente municipal y diputado local. Y diputado local. Esta vez pude haber sido candidato a diputado federal. De hecho, me dijeron que era el candidato a diputado, pero no fue mi voluntad por lo que había pasado ser candidato. Pues entramos en contacto para platicar qué es lo que está pasando en el PRI, porque luego conoce uno las opiniones de las gentes que ocupan cargos y no las de quienes ven las cosas con otra óptica porque están en receso, están en la base, pero siguen platicando con los militantes. Entonces, ¿cómo ves a tu partido? ¿Cómo ves la llegada del nuevo delegado? ¿Cómo ves la posibilidad de que tengan un mínimo consenso para lo que se viene en 2018? Mira, Arnoldo, yo el problema que veo en el partido es la falta de un trabajo serio de parte de la dirigencia. ¿De esta o de anteriores también? De esta dirigencia. Bueno, pues hay que hablar de la actualidad, ¿no? Lo que ya pasó difícilmente lo pudiéramos componer. Yo como que he visto que realmente no les interesa tanto la militancia, no les interesa tanto las personas que participamos en su momento en la política o que nos gusta en este caso participar dentro de nuestro partido y solamente toman en cuenta aquellos muy allegados. Yo no sé si realmente consideren que con esa gente podrían enfrentar una elección en el 2018. O sea, acusas de sectarismo a la actual dirigencia, Prista, la que encabeza Santiago García. Sí. O sea, ya que ganaron, siguieron siendo una facción como cuando competían, ¿no se abrieron a todos? Realmente creo que cerraron más en vez de abrirse. Aquí hemos tenido en Guanajuato históricamente un problema fuerte, un problema grave, que quienes tienen el partido empiezan a sentirse dueños del mismo y empiezan a determinar solamente buscando beneficiar a, perdón, a sus más arremados, sus más allegados. Y esto lo vemos con los resultados del 2015. Yo creo que son de los resultados históricamente más malos que hemos tenido en el Estado. Es incongruente o increíble el porcentaje de, perdón, de guanajuatenses que estamos gobernando. Es realmente algo muy grave lo que nos pasó. Sobre todo después de 2012, que habían tenido un avance importante. Que habíamos tenido un muy buen repunte, gobernamos el 52% y ahorita prácticamente andamos gobernando alrededor de un 20, un 22% de la población total del Estado. Entonces, esto sí es preocupante. Y lo más preocupante no es lo que pasó solamente en el 2015, sino lo que está pasando actualmente. Vemos cómo toman decisiones. Lo mismo pasa en la CNC estatal, donde mandan a un delegado en funciones de presidente, que por cierto no existe esta figura dentro de los estatutos de nuestro partido. ¿Quién es el que está en ese cargo? El sobrino de Gerardo Sánchez, Rafael. Para más años. Rafael Sánchez. Él es el que está como delegado en funciones de presidente dentro de la CNC. Entonces, ahora nos damos cuenta que hacen exactamente lo mismo con el hombre, donde ponen a una persona igual sin consenso, solamente por determinación de ellos, sin tomar en cuenta a nadie. Entonces, ante esta situación, yo veo muy complicado el panorama para nuestro partido para el 2018. Si ellos siguen haciendo lo mismo, donde realmente consideran que quienes deben de ocupar los cargos y a quienes deben de tomar en cuenta es solamente a su gente, las cosas están críticas para... A ver, pero deben tener apoyos en México. El dirigente de la CNC es Manuel Cota, la dirigente del hombre es Diva Gastelum. ¿Están, de alguna manera, apoyando a Gerardo Sánchez ellos? Bueno, sabemos que Gerardo Sánchez era el presidente de la CNC a nivel nacional y que Manuel Cota Jiménez llegó precisamente con el apoyo de Gerardo Sánchez a la presidencia de la CNC. Es un poder tras el trono. Entonces, prácticamente podría yo decir que es un poder tras el trono, porque en Guanajuato no se mueve nada en cuanto a la CNC si no lo determina Gerardo Sánchez. Y ahora nos estamos dando cuenta que en el caso también de las mujeres está pasando exactamente lo mismo. Entonces, esta es una situación, yo repito, muy preocupante para nuestro partido puesto que no ha habido inclusión, no se le toma en cuenta a nadie que no sea de su grupo y yo no sé si realmente el senador pretende ser candidato a gobernador y con ese tipo de prácticas, pues no sé dónde iría. A ver, Pedro, el nuevo delegado Antonio Lugo llegó diciendo que no se iba a mover nada, que había que hacer consensos, que había que escuchar a todos los grupos y de repente a las tres, cuatro semanas de su llegada vemos que empiezan a pasar estas cosas. ¿Qué está pasando? Pues aquí hay dos lecturas, ¿no? Hasta dónde es cierto lo que dice el delegado que realmente él no tiene conocimiento de este tipo de situación que se dio en Guanajuato, del hombre, porque a mí me preocupa que realmente no sea cierto, que él no estuvo de acuerdo, pero se siga dando este tipo de situaciones. Igual me preocuparía también que él haya sido con su anuencia, porque sí está crítico que... O sea, malo si sabía y peor si no sabía. Y peor si no sabía. Está crítico que ellos hagan las cosas a su manera, aún en contra de él. Y también está crítico que las hagan y que él esté enterado y diga no haber estado enterado. Entonces, aquí cualquiera de las dos situaciones es algo nada conveniente para nuestro partido. Sé que algunas gentes que... que les llaman ellos decidente, yo no sé a qué se le llame en este caso, cuando tú no estás de acuerdo con todo lo que los demás realicen, o en este caso con lo que realice el partido, ya les llaman que ahora son... son gentes que... que están en contra de ellos, ¿no? Decía... De este grupo hablaron algunas gentes con el delegado, Yulma, Javier Contreras y Alejandro Arias, y platicaban precisamente temas de este tipo, y él se comprometía a lo que ya dices, a que no debería de haber movimientos... A madruguetes. A madruguetes. Y se dan, finalmente se dan. No sé si ya habrán vuelto a platicar con él, yo no he tenido la oportunidad de platicar, no sé qué piense ni qué dice, pero... Pero vemos lo que hemos visto otras veces, o sea, todo el mundo ha trincherado, va a haber una división más profunda, o igual a la que existe, y esto va a debilitar al PRI. Lo vemos en la cámara, lo vemos en otras instancias, ¿no? Pues sí, definitivamente, está dándose las mismas prácticas que en otros momentos, ¿no? La división. Yo creo que aquí tiene un trabajo realmente el delegado muy fuerte, ¿no? Porque si no pone orden, si no impone respeto, pues vamos a llegar como siempre, ¿no? Recuerdo bien en otros momentos cuando estaba otro delegado, bueno, pues que uno de los actores políticos de Guanajuato decía que que este no tenía la calidad ni el tamaño para ser delegado. Entonces, aquí el delegado debe llegar a poner orden, a poner respeto, y si no impone respeto, pues finalmente nadie lo toma en cuenta. Yo creo que... Difícil tarea. En este caso, el delegado, si cuenta con la anuencia total de nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional, pues debe mostrarla, debe mostrarla, porque si no... Yo puedo decir, yo tengo el apoyo total de Manifalio Beltrones, pero si nadie me hace caso en Guanajuato... Bueno, pues al que dejan males a Beltrones, no le hace caso a nadie. Oye, ¿cómo estás viendo a Gerardo Sánchez en otro tipo de manejos? O sea, el hecho de que se asocie tanto su nombre con estos recursos provenientes del gobierno federal que logra negociar a través de los mecanismos previstos que existen para que organizaciones sociales bajen recursos, pero luego se entregan cuentas a medias o no se entregan cuentas, y muy probablemente sea dinero que se use para fines que no tienen que ver con lo que se había planteado originalmente para bajarlos, ¿no? Bueno, esto... Las famosas fundaciones. Esto yo... Yo lo puedo decir que yo lo viví en la Casa Agraria de Pénjamo, yo era el presidente de la CNC de Pénjamo, y en aquel momento me enteré que había un recurso para mejorar las instalaciones de la Casa Agraria vía Conaculta, que andaban las gentes de ombligo de la Luna... Una consultoría. ...organizando eventos, me acuerdo perfectamente la persona que la... que coordinaba esas actividades era Marisol, y en Pénjamo hicimos incluso la inauguración de estas jornadas culturales con la finalidad de justificar el recurso para que ese recurso pudiera llegar a las casas agrarias y se pudieran mejorar. Yo creo que era una situación muy importante. El plan se veía bien. El plan se veía bien y era muy adecuado, puesto que al menos en Pénjamo la gente del campo y de la ciudad ocurre mucho a la Casa Agraria a realizar algunas gestiones. la Casa Agraria es importante en el caso de Pénjamo para la gente del municipio. Entonces, está en malas condiciones y era una buena causa para la cual se habría de emplear el recurso. Yo hice el evento... Suena un poco retorcido que sean fondos de cona culta para la Casa Agraria. Sí, pero realmente se justificaban de la siguiente forma. Por ejemplo, nosotros hicimos la inauguración de las actividades o de las jornadas culturales en el Estado y presentamos grupos de danza, presentamos jóvenes haciendo acrobacias, diferentes actividades. En fin, después, en el caso de un servidor, críe grupos de danza, críe grupos de primeros auxilios, de títeres, de pintura en tela, de zumba, de varias actividades que venían a complementar realmente la actividad cultural para... ¿Y te daban dinero para eso? No, esos talleres yo los di completamente de mi bolsa. Pensando precisamente en que ese recurso... ¿Eras diputado todavía? Yo era diputado. Pero yo empecé, antes de ser diputado fue cuando se inició esto. Entonces, este... yo siempre pensé en justificar de alguna forma la aplicación del recurso con estas actividades. Sin embargo, finalmente se le invirtió a esto que fue bueno para la gente, pero no se cumplió con el propósito de que ese recurso llegara para que se pudiera mejorar. Nunca llegaron los fondos de Conajulta. Nunca llegaron los fondos de Conajulta. Pero tu justificación fue utilizada para entregársela a Conajulta. Lógicamente... Este dinero se quedó en el camino. La única... lo único que utilizaban en este caso como justificación era fotografías de los eventos. Seguramente los de Conajulta o los del ombligo de la luna, ellos con esas fotografías y algunas facturas podrían acreditar totalmente la aplicación del recurso. Más sin embargo, en el caso de Penham, pues así se justificó. Más el recurso nunca llegó. ¿Tú dirías que es una práctica fraudulenta? No diría, ¿no? Pues más bien sería una práctica fraudulenta puesto que... Bueno, ¿y alguien así puede llegar a ser candidato del PRI a la gubernatura? Habría que preguntarle a la dirigencia nacional de nuestro partido. Porque a mí sí me preocupa este tipo de situaciones el que se manejen tan a la ligera los recursos y se piense que al final no pasa nada. Viste que publicamos una investigación donde detectamos que compró una casa en Guanajuato, una casa histórica en el centro de la ciudad que se pagó en una operación que se llevó a cabo frente a una notaria del Estado de México de Villa Nicolás Romero y yo estaba investigando ¿por qué una notaria del Estado de México? Pues la hipótesis más probable es que fue una operación donde hubo evasión fiscal y se pagó una parte en efectivo y que los notarios de Guanajuato no se prestaban a esa situación es una hipótesis no lo tenemos comprobado pero suena raro que un senador de la República no opere como cualquier gente normal compre una casa y la pague en el notario público del pueblo. ¿Crees que tenga que ver con este manejo de recursos que no está tan claro cómo se comprueba el gasto de dinero proveniente de fondos federales? Ahí sí es complicado es complicado opinar al respecto porque aventurarme a decir que se utilizaron estos recursos para este tipo de actividad de la compra de la casa pues sería también ser muy beligerante ¿no? No sería impreciso digo no sabes no tengo una información real y justificada como para poder hablar de ese tipo de situaciones donde se empleó el recurso ahí sí realmente lo desconozco muy bien Pedro muchas gracias Leonardo pues para servirte seguiremos hablando de tu partido en las próximas semanas y meses y por ahí cuando haya creo que hay pronto algún proceso de renovación de consejos te invitamos para que nos digas cómo ves las cosas ¿te parece? Claro con gusto habré de asistir y a mí sí me preocupa la verdad que mi partido no logre tener conciencia de que para poder crecer para poder tener posibilidades reales de triunfo en el 2018 hay que hacer un trabajo incluyente un trabajo donde todos quepan finalmente yo siempre he dicho para trabajar en bien del partido no se necesita ser amigos se necesita simplemente tener la convicción de querer ayudar al partido pero también es muy complicado ir a tumbar las puertas de la dirigencia para decirle tómame en cuenta o sea aquí es la conciencia de la dirigencia la que debe de prevalecer ahorita por ejemplo te puedo decir nombraron los comités para el registro partidario solamente se invitaron ellos y solamente pusieron a sus amigos entonces ni siquiera nos dijeron oye ¿cómo ves? ¿quieres participar para que invites a tus amigos a que se registren en el registro partidario o para que nos apoyes en algo? ¿no? simple y sencillamente nos ignoraron y eso eso está mal bueno ¿y se van a aguantar? ¿van a seguir así? seguramente no seguramente no porque no no podemos nosotros estar aguantando imposiciones yo creo que tenemos que salir a decir lo que pensamos y expresarlo también delante de ellos esperemos que sea un buen interlocutor el delegado y que por medio de él pudiéramos recomponer algunas cosas cosa que no se ve hasta este momento pero bueno hay que hay que seguir observando bueno se recompone el camino esperemos esperemos que sea Arnoldo muchas gracias por invitarme y como señor y para servirte el ingeniero Pedro Chávez Arredondo de Pénjama Guanajuato priista de toda la vida y bueno con cargos importantes en su carrera como la alcaldía de ese municipio y la diputación local hace apenas unos meses voy a una pausa de regreso